Nosotros, recién les planteaba, no terminamos de emocionarnos por lo que significa este logro para quienes venimos luchando hace mucho tiempo por el avance en la regularización de tierras del barrio Aeroclub y de tantos otros. En este caso, decimos nosotros un mimo a lo que tanto hemos luchado, un mimo al esfuerzo que han puesto todas las familias del barrio a que se pueda avanzar en la desafectación de las tierras fiscales de la provincia, que para nosotros es un paso a lo que significaría la regularización total del barrio, teniendo en cuenta que en este caso es solamente las tierras fiscales de la provincia, pero estaríamos para fines de agosto avanzando en lo que tiene que ver con las tierras municipales que también están ocupadas por vecinos. Y por otro lado, también nos quedaría la parte privada que corresponde al Aeroclub y a propietarios individuales. ¿Cuántas familias son? Bueno, en la generalidad el barrio tiene aproximadamente 800 familias, pero en este caso, con lo que tiene que ver con las tierras privadas, fiscales de la provincia y municipales, estamos hablando más o menos de 150 familias que estarían beneficiándose con el próximo título de propiedad, digamos.